De este lado, Harold Vera, su amigo, músico dominicano, y me gustaría, en mi pequeña experiencia que tengo en la música, poder ilustrar de lo que tiene que ver con los tumbados, los tumbados de piano, desde los años 70 hasta el milenio, hasta los 2000, hasta el año 2000, y cómo ha ido evolucionando los tumbados de piano, en el milenio de parecer. Yo comencé la música en 1984, estamos hablando de mediados de los años 80, profesionalmente, honor que está llamada a todo el latino, en ese tiempo todavía, el tumbado, era de los años 70 y pico, o sea, era un tumbado diferente a lo que venía de los 80 y los 90, y esto fue lo que yo aprendí en ese momento. Y en ese tiempo, llevaba a la delantera, en lo que está Wilfido Vargas, Sonio Valles, y lo que está el maestro Johnny Ventura, Andresito Mejía, también estaba en lo que está de Feria Rosario en ese tiempo, y era el tumbado más o menos que se usaba. Más adelante, en los 80, y ya el tumbado es diferente, en los años 80 ya llega Manuel Tejada, llega un pianista de la altura de Orlando, Juan Valdés, por quien pone la, realmente en el estilo, en los años 80 y al principio el 80, es un pianista, de la línea que trabajaba con Fernando Villalona, nosotros decimos la línea, la parte de, de Loma de Cabrera, Juli Pied, Juli Pied, Juli Pied, Juli Pied establece lo que se llama un tumbado diferente, para, que dice más o menos esta forma. En los tonos menores, que era donde se destacaba, por ejemplo, el Félix Cumbé. En la base, el tumbado, muy bonito, muy armónico, él fue grabó la cita también, de Fernando Galán. En la base, el tumbado, muy bonito, muy armónico, él fue grabó la cita también, de Fernando Galán. Gracias por ver el video. Entonces, eso fue toda una época, toda una época. Ahí estuvo Manospejada, ahí estuvo La Gran Manzana, estuvimos. Realmente es una época. Muy buenos días, mis amigos queridos y mis colegas músicos. Gracias por sus buenos comentarios en el primer video que hicimos. Nos atrevimos a hacer este video inspirado en nuestra experiencia en la música popular del merengue durante nuestra trayectoria de más de 30 años. Bueno, queríamos seguir con la segunda parte hoy y es muy importante que ustedes sepan que a principios de los 80 hasta el mediado de los 80 se puso de moda lo que se llama el tumbao de quinta invertida. La quinta disminuida invertida en un tumbao muy famoso, un tumbao que procede de la salsa primeramente. Claro, con raíces de jazz y que se implementó en los años principios de los 80 hasta mediados de los 80 y todavía a finales de los 80 este tumbao prácticamente existió. Juli Pierre, como siempre, fue uno de los innovadores de esta clase de tumbao, el cual modernizó un poco más Gui, Sonio Valle, el maestro que estaba con Johnny Ventura también, André Mejía, entre otros músicos, otros pianistas de la época, adoptamos esta clase de tumbao. Este es el tumbao que hice de esta manera. Este es el tumbao que hice de esta manera. Este es el tumbao que hice de esta manera. Nosotros le decíamos el tumbao de menudo. Yuli Pierre aún fue más allá y cuando se grabó Cama y Mesa, un arreglo exquisito de Andrés de Jesús, en el piano estaba Juli Pierre y aún fue más allá con esta clase de tumbao invertido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!